¿Qué pasa mis panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de primerísimas impresiones. Vamos a probar un roguelike de acción con un pixel art que flipas. Es un juego futurista, 2D plataformero. Creo que os va a gustar, os va a gustar bastante. A mí me ha llamado muchísimo la atención y quería compartirlo con vosotros. Pero antes de nada, permitidme recordaros que lo hago muy poco, ¿vale? El enlace de InstaGaming que tenéis en la descripción, el que podéis conseguir juegazos como el Tecanocho o el Príncipe Pérez que saldrá mañana, por cierto, cuarenta pavetes, no está nada mal. El Dragon's Dogma 2 lo podéis ya reservar por cincuenta y tres. Está muy bien, ¿no? Porque en este creo que vale setenta, o sea, es un juego carillo. Y luego en cuanto a los indies, tienes aquí el, por ejemplo, Sea of Stars a dieciocho, dieciocho Sea of Stars. ¡Qué barato! El Train 5 es un juegarral, ¿eh? Por doce euros. El Astral Ascent por ocho euros, que salió en la 1.0 hace poquito. Nada, es una locura. El Robo Quest también salió en la 1.0 hace poco, diecisiete euros. Hermano, ¿qué es esto? El Pants Club 2 a 7, Bluff Mouth 2 a 20. El American Arcadia quiere jugarlo, que es un juegarral. Bueno, y el Rogue Trader, que es el del Warhammer, 30 pavos, no está nada mal. Tenéis juegazos y descuentazos con el enlace en la descripción. Así que, échale un vistacito, no te lo pierdas. Y poco más, vamos a probar ArcSign. ¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a ArcSign. Esto es la demo. El juego saldrá, supongo que a lo largo de 2024, aunque no tiene fecha, ¿vale? Pone próximamente. Próximamente, supongo que será este mes, o el siguiente, o el año que viene, o dentro de cinco años, no lo sabemos. He jugado un poquillo para pasar los tutoriales. El juego empieza lento, ¿eh? Tardas como diez minutos en poder empezar a jugar. Eres un robot que te lo encuentras... Mira, hay un ratoncillo que va aquí... Un ratoncillo, no sé qué coño es. Va aquí a tu hombro. El que te va contando la historia, el que te va explicando cosillas. Dios, está súper alta la música. ¿Qué tal así? Mejor. Y a ti te encuentran como partido por la mitad, sin piernas, y te vas arrastrando. Entonces, él te lleva como una especie de desguace donde te montan. Y hay una nave, tú te montas en la nave, tal, empiezan a atacar, te derriban la nave y llegas aquí, como una especie de laboratorio, ¿vale? Hacés un tutorial de saltar, disparar y demás. Entonces, tenemos que movernos y... Buscarnos el qué. Tenemos un arma. Puedes dejar cargado. Consume todas las balas. Y me imagino que coge el poder de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, aquí empezamos la run. Este es, digamos, el lobby. En el lobby hay diferentes salas y demás. Y, bueno, ya lo iremos viendo, supongo. Esto es elegir de escenario, ¿no? Solo hay uno. Cargo lift. Vamos para allá. A menos. Rocklight de acción. Twin Shooter. Se puede jugar con mando. Pero yo los Twin Shooters los juego con teclado. Con teclado y ratón. Me gusta mucho más moverme con mi mano izquierda y disparar con la derecha. Con doble joystick es un caos de cojones. Y aquí empieza la run. Dios mío, el mando. Como está vibrando. Solo está en inglés, por ahora. Pero bueno, también porque está demo, supongo. ¿Por qué no te lo tomas con calma y no sé qué? Me dejas a mí el trabajo sucio. Está un poco alto el juego. Yo sé que lo he bajado bastante. ¿Eso se puede romper? Es una cámara. ¡Eh! Escucho a su madre. Vale, muerto. Aquí hay algo, no sé qué es. ¿Munición puede ser? Vale, hay dos caminos. Abajo y arriba. ¡Eh, aquí hay un disco! Upgrade disc. ¿Tenemos inventario o algo? No. Desbloqueado. ¿Esto qué es? Sin mucho problema. ¿Esto lo puedo romper? Ah, vale. Le pegas aquí y lo abres. Ok. El pixel verde. ¡Hasta la hostia, eh! Quita, coche tu madre. Vale, no tenemos munición. Solo que el arma... ¡Dios! Presiona cualquier tecla. ¡Que estoy pulsándola! ¡Te lo prometo! Reconectar. He pulsado cualquier tecla. Bueno, he pulsado mil teclas. ¿Me acaban de one-shotear ya? ¿Qué acaba de pasar? ¡Viva el personaje! ¿Por qué me han reventado de esa manera, tío? Estaba explicando cómo funcionaba el arma. Venga, voy a intentar otra vez. ¿Qué ha pasado? Me han reventado. Supongo que te matan muy fácil. Me pongo la música, tío. Ahora voy a dejarlo así. Venga, otra vez. Déjame aquí. La cámara... No sé si hace falta reventarla. Creo que no, eh. Vale, me llevo otra vez eso. No sé muy bien para qué es esa cosa. Mira, el disco ya no hace falta recogerlo. Tenemos un dash, por cierto. Tendré que usarlo más a menudo. ¿Y esto no se puede bajar o subir? Parece un ascensor, esto. Por lo que veo no es procedural. ¡Wow! Me hacen polvo, tío. Ya está, ¿no? Vale, esta vez me han reventado como antes. Ahí no puedo subir. ¿Qué es esto? 100. Ah, tengo que meter, ¿qué? 100 monedas. Ah, tenemos alto doble. Vale, entiendo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Munición, otra vez. Y llego al mismo sitio. ¿Dónde es? ¿Ya puedes bloquear esto? No. Hostia, ¿por qué cojones es? No hay mapa, eh. M, no, no hay mapa. Oye, el mando va a ponérmelo aquí porque hace prrr, prrr todo el rato. Eh, ah, mira, hacia abajo. Vale. Los cuatro botones ya. Coño. Uf, quería darle a la puerta. Son bastante débiles, al menos. ¿Esto no se puede romper? No. Me ha hecho daño estamparme contra él. Son súper agresivos. Vale, ese botón. Le he dado de mi lado. ¡Mira mi vida, tío! Hostia, pero es que te hacía en polvo con dos golpes. Esto no puedo activarlo, ¿no? Está cerrado. Lo que. Quita de en medio. Hay que ir con... Cuidado máximo. Vale. Dinerito. Aquí. ¿Cuánto he pillado? 12. Y la puerta me pide 100. Creo que ese clink es que está abierta la puerta, ¿verdad? Epa. ¿Esto puedo abrirlo? No. ¿Por qué no? Ah, requiere una... Una llave roja. A blink. Hold the data terminals. He pillado algo aquí. ¿Esto qué es? ¿Experiencia del arma o algo así? Ah, que tengo que proteger esto. No puedo disparar. Ah, mira. Espérate, reboot. De puta madre. Pero... Dejadme salir de ahí, ¿no? ¿Pero qué es esta mierda? ¿Qué ha pasado? O sea, he aparecido y me han reventado. Vale, estamos aquí abajo otra vez. Tremendo fumadón de juego. Es muy difícil. Es que tampoco sé cómo curarme. ¿A ver algún botón para curarse? Eh, controls. Eh, mouse and keyboard. Settings, dodge, move, crouch. Ah, puedo agacharme. Melee. Ah, con la F puedo tirar... Ah, melee. Recargar. Recargar. Reparar el escudo. Ah. A ver. Por eso es importante, eh. Verse los controles. Eh... ¿Cómo era lo otro? Ah, esto es el melee. Poco pocho el melee. Hostia, pues es importante saber... Lo del escudo era importante saberlo, eh. Bastante importante. ¿Dinerito? Ups. Si aquí no puedo entrar. Me faltará red key. Vale, survival. Wave one. Outlast the enemy on slow. ¿Qué? Esto creo que es experiencia para el arma. Me parece que el arma la subes de nivel o algo así. Esto es distinto antes, eh. Lo que dogeo no tiene ningún sentido, eh. Por favor, por favor. Que me estoy muriendo. Recupérate. Vale. Es que es muy difícil, tío. Vale. Survive. Wave two. No te creo. De aquí no salgo con vida yo. Esto es explosivo, ¿no? Voy a quitarme lo de en medio. Ok. Muy mal. Que no salgan los grandes, por favor. Que tampoco puedo spamear el arma. O sea, el arma no se puede spamear porque te quedas sin energía. Que no salga. Vale. Muchísimo mejor. Carada. Por favor, salta. Vale. Bien. Wave three. ¡Ay, por favor! Basta. Bueno, estoy aguantando como una bestia. Bueno, creo que me falta un boss. Punición. Vale. Que sí, que quiero matar al enemigo. Ahí está. Escudito. No sé ni cómo lo he conseguido. Oye, 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 oye. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? 80 y... Ah, 84. Casi llegamos a 100. ¿Qué es esto? New world. Piu, 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 piu. Esto no sé qué. Vale, me recupero un poquito. Ok, aquí, aquí, aquí. ¿Hay algo bajo? Bueno, me gustaría poder ver si hay algo bajo. Uf. Igual arriba había algo, eh. Me he tirado. ¿Podré volver a subir? Ah, sí que puedo. Espérate, que igual arriba hay algo. Vamos a ser gilipollas. Y ansioso. Lo de saltar con lo W es raro. Mira. Una chapa de algo. Ah, la red key. Podemos ir hacia arriba. Espérate un momento. Esto es un metro y venia, eh. Hay que dejarse caer. Esto es un metro y venia, tú. Going up. Puedo abrir aquí. Quedas, gilipollas. Vale, otro disco. Disco de mejora. Upgrade disc. Esto me pide cinco créditos. Esta era la red key, ¿no? Perfecto. Esto es... Mira, es para el arma. El arma tiene debajo una especie de barra de experiencia. ¿Vale? Vale. Igual cuando la subes, toda, sube de nivel o algo así. Me está molando bastante. Me está gustando mucho fuego. La dificultad es increíble. Súper alto. Quita. Joder. Lo único que no me gusta es que no puedes atravesar los enemigos con el dash. O sea, el dash no atraviesa enemigos. Te estampas contra ellos. Algo raro. No hay mapas tampoco. Madre mía. Me han quitado toda la armadura ya. Algunos enemigos te sueltan... dinero y otros no. Vale, ¿por qué qué hay? Creo que lo he hecho perfis ahí. Aquí hay algo para el arma. ¿Cómo me maté a este tío, loco? No puedo pasar. No puedo pasar. Déjame pasar, conche tu madre. ¿Cómo hago esto? A ver, tengo que entrar y pasar por encima. Vale, ¿qué he conseguido con eso? Las torretas siguen ahí. No he conseguido taparlas, de ninguna manera. Espérate, descansa. Joder. ¿Cómo voy? Agachadito. Vale, aquí hemos terminado. Otro disco. Upgrade disc, cinco créditos. Para el arma. No. Se podrá llegar, tío. Ah, igual con... Ah, mira. Esto puede ser en el aire. Vale, vale, vale. Sí que se puede. A ver. Estos retas no se... No, o sea, son indestructibles. A ver. Ahí está. Mira. Casi el arma. Quiero ver si la puedes mejorar. O sea, si sube de nivel o algo así. Tengo mucha curiosidad con respecto a eso. Esto es green card. Yellow card. Bueno, eso es verde, perdona. Pero bueno, con mostaza... No, mostaza no es. Color moho. Moho bocho. Eso me gusta romperlo porque estorba, que flipa. ¡Eh! ¿El arma ha subido de nivel? No. No tengo ni idea qué es esto, eh. Esta barra de experiencia del arma no tengo ni idea qué es esto. ¿Hay que hacer algo con la cosa esa? No entiendo muy bien qué hay que hacer con la cosa esa. ¿Qué pasa, cojones? Vale, cúrate. ¡Ah, que está invocando bichos! Creo. Pero me falta daño, ¿no? Tío, me falta mucho daño. No me voy a jangularme. Vale. ¿Ya? Coño. No puedo... Déjame curarme, maldito. Ahora. Tranquilísimo. Tranquilísimo. Sigo sin saber para qué es la barra de experiencia del arma, eh. Bueno, no sé si es experiencia. Digo, oye, experiencia, pero igual no es ninguna experiencia. ¿Qué coño hay que hacer? ¿Hay que desactivar eso de alguna manera? Ah, que tengo que permanecer dentro. No te creo. ¿Hay otra más? No entiendo nada, tío. Es que no sé qué hay que hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño hay que hacer? A ver, curate. Me tengo que quedar en el círculo azul. Pero claro, con tantos enemigos, dime tú cómo lo hago. ¿Qué coño? ¿Qué coñazo de puzzle o lo que sea esto? Vale, creo que ya. ¿Ya? Joder, ¿es absorber las cápsulas esas azules? No me digas. ¡Otra vez! Esto es muy largo, es un coñazo. Vale, píralo rápido. Vale, uno. Hay otro. Mientras no me salgan los grandotes... Estamos bien. Otro grandote. Vale, se olvida. Bueno. No puedes dejar que el arma se sobrecargue. Pues tarda más en recargar. Me gustaría entender para qué es la barra de experiencia del arma. Oleada 3 todavía, ¿eh? O sea, no pensé que hemos terminado. No hemos terminado ni de coña. Hall de Data Terminals. Qué puta pereza, ¿eh? Vale, creo que ya. Complete. Madre. Ha sido larguísimo. Esto no puedo pillarlo. Pero de verdad que no sé muy bien qué hacer con la barra esa. Yo pensé que subía de nivel el arma o algo así. Pero parece que no. Está como a tope, pero no sé muy bien qué hacer con eso. 1, 2, 3, F. A ver si hay algún control. Cambiar, reload, interact. Aquí. Habilidad, no sé cuánto. No, no sé. No tengo ni idea. Venga, papis. Tengo más de 100. Podemos abrir la puerta de arriba. Vale, viene peña. Es que me gustaría cambiar de arma. O mejorarla. Que haga un poquito más de daño, ¿no? O algo así. Había una caída por ahí. Espérate, ¿es que había por la caída del otro lado? Un hijo de puta. Eso es lo que había. Ya está de tal. ¿Esto qué me pide? Blue. No tengo ni la yellow todavía. Y cuando... Espérate, cuando pillas esas tarjetas... Podrás reempezar la run. Con las tarjetas ya. ¿Esto qué es? 5 créditos. ¿Y esto qué hace? Ah, munición al máximo. Danger. ¿Danger de qué, coño? Puedo saltar. ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué es esto? Mantis Mech. Un boss. Que no le hago nada. Que no le hago nada. Vete. ¿Me explicas? Ah, mira. Físico es débil. O sea, que aguantar la ráfaga. Y ahora... Me muero yo, ¿eh? Me muero yo, ¿eh? Vale. Un poco raro, ¿no? El combate. Ah, que me ha reventado. Anomalía destruida. Muy raro el combate. Como... ¿Qué ha pasado? He puesto a me de... He hecho pa, 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 pa. ¿Esto qué es? Buenas tardes. Mi cliente favorito, dice. A ver. Uh, armas nuevas. Esto hace bastante daño. Si cada pulse... Gun buddy. Voy a comprar esto, a ver. Salvo. Ya, pero... ¿Qué hacen las cosas, coño? Ah, ¿puedo vender? Locker. Inventory full. Oh, este sí que tiene munición. ¿Y la... ¿Y la qué es? ¿La R? No, lo otro. ¿Esto qué es? ¿Otro chip? Ah, eso es munición. La barra es munición. Gente. ¿Me he venido por aquí? Y hemos terminado el nivel. El objeto que pillo no sé qué es. Ah, mira la base. Good work. Vale. Estamos más cerca de encontrar a Yune. No sé qué es eso. ¿Esto qué es? Un arma. Spreeder. No sabía... No sabía que tenía diferentes armas. ¿Esto qué es? Side arm. ¿Puedo mejorar las armas? ¡Coño! Reload damage. No link. ¿Cómo que no link? Ah, claro. Tengo que subir este primero. Puntería. Daño. Puntería. Esto me recuerda muchísimo a... Dead Space. Mac. Qué guapo, ¿no? Qué guapo la forma de mejorar el arma. Y puedo mejorar esta, la básica, ¿no? Sobrecalentamiento. Me pide 10. Y un poquito de daño. ¡Oh! ¿Cómo puedes mejorar las armas? Está guapísimo. ¿Cómo me pongo el arma base? Esta. No sé qué le he dado. ¡Coño! Aquí me pedían 5. Para entrar y me quedo sin pasta. Me quedo sin blanca. O los Rain Simulator. Espérate. Quiero ver cuánto daño hace ahora. El arma. Es el mismo nivel, pero hay que conseguir todos los chips, ¿no? O sea, empiezo la run con las armas que tengo y el objeto ese y el dinero. Déjame ver. El boss ha sido un poquito raro, pero me está gustando bastante lo que estoy viendo. Entonces sí, el juego es difícil como sus muertos. Mira, mira, mira. Ah, no. Ya no lo hacen. Claro, ahora voy un poquito más fuerte que antes. Mantengo el dinero, mantengo las armas, mantengo los objetos. No, el arma la he perdido. Ah, no, el arma la tengo. Ah, cambias el arma con un solo... con el 2. O sea, el arma base. ¿Cuánto quitas? Antes quitaba 9. Ahora quita 10. Quita un poquito más. Esto es munición. Ahí está un chip. A ver si cada pulse este. Aquí hay un chip que costaba... ¿dónde era? Costaba 100, ¿os acordáis? Y tira otra arma. ¿Qué? Hombre, si las haces cerca, dejarás polvo, ¿no? Claro, aquí puedes venir con los 100 y tal y comprarte el chip, ¿eh? Si así vas progresando. Vale, vale. Lo he entendido. Si lo voy a arrestar, ¿qué pasa? ¿Pierdo todo lo que tenía? No de nuevo. Sí, pierdo todo lo que tenía. Pero el arma sigue estando mejorada. Creo, ¿no? A ver. El arma sigue estando mejorada. Vale, 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 vale. Un juego muy, 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 muy interesante, tío. Está guapo el concepto. Quizá habría que poner un poquito el control. Nerfear algún que otro enemigo. Pero me ha gustado, tío. En fin, esperemos a que saque la versión completa y le damos caña, ¿vale? Chicos, deja tu caso a like, que no cuesta absolutamente nada. Suscríbete y recuerda que abajo tienes enlace de Instant Gaming, que hay ofertasas ahí, que se te va a la olla. Nos vemos. ¡Gracias!